En poco menos de dos años, Francisco Larra ejercerá por primera vez su derecho al voto en Estados Unidos. Es una oportunidad muy interesante ya que no puede votar en las elecciones de noviembre del año pasado. Pero como él, muchos podrían encontrar que su acceso a las urnas estaría limitado. Esto porque se han presentado 361 propuestas de ley en 47 estados que restringirían drásticamente como votan algunas personas. La mayoría de ellas en Texas, Georgia y Arizona, estados donde hay grandes números de votantes latinos. Algunos activistas aseguran que el esfuerzo no es coincidencia. Esto lo vemos después de haber visto números récords en participación de las minorías, de latinos, de los votantes negros. Y esto es una táctica para minimizar la participación de todas las minorías. Y también se dan luego de la derrota del expresidente Donald Trump, sin evidencia denunció que hubo fraude con el voto ausente. Algunos estados, por ejemplo, consideran limitar las horas de las votaciones tempranas, requerir identificación a la hora de votar en persona o por correo y negar el registro para votar el mismo día de las elecciones. Georgia, que decidió el balance en el Senado, es el primer estado en promulgar cambios en sus leyes electorales. Para quienes apoyan los cambios, se trata de evitar fraude electoral. El tema ha generado tanta polémica que hasta algunos gigantes del mundo corporativo como Microsoft, Target, Twitter, Coca-Cola y la aerolínea Delta se han pronunciado públicamente en contra de las propuestas. Mientras tanto, Francisco dice que solo espera poder acudir a las urnas la primera vez. Yo creo que hay que tener una homogeneidad, un nivel mínimo que garantice el derecho al voto. En Washington, Randy Serrano, Noticias Telemundo.